¿Qué ocurre, Óscar? Es abonación Mierda Manos arriba Manos arriba Calma, calma Al coche, al coche Calma, calma Calma, calma Al otro Da igual, da igual Tira, tira Calma Salte de servicio Y tira todo fuera Listo, 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 me encargo Ya, eh, que te vea, el de atrás Revísalo entero y que se tire la ropa Vale, eh, tira Para el norte, todo el mundo para el norte, sí, sí Vale, tranquilo Morrocotonco, vale Quítate la ropa, salte de servicio Radio fuera, todo a tomar por culo, vale Listo, vale, tranquilo Calma, no vamos a hacerte nada Nada Tú tienes un puto Tú estás, vete a tomar por culo ¿Qué, yo? No, tú no, tú no Vale, vale, a ver, móvil Ya está, apagaron Tú pírate, tú pírate Pon wey Pon wey A la derecha Todos, pa' la derecha Y ahora derecha Ya la va a girar Otra vez derecha Y va a partir la valla esa de madera con el coche Derecha, y va a partir la derecha La valla esta Métete Me cago, tío, no es tan dura esto ni nada Olí, por aquí ya No, pero tenia que haber seguido, tenia que haber seguido Tenia que haber seguido Sí, sí, ahora probamos, se lo probamos Sí, sí, tú Te avisamos antes Tú no te prepares, vale Disculpenis Disculpenis Vale, escúchame ¿Cuál es la moneda de cambio? Tienes un minuto para contarme, rápido Por ahora, no lo sé Voy a juntarme con Javi ¿A quién le dices a mí? No, no, no No me fío, eh Yo esperaría, eh No, no me fío Ahí Vale, ahí, ahí Va bien Baja por aquí Y enfrente Enfrente? Sí, corre, corre Estamos entrando Esta por la izquierda Por la izquierda ha pegado Esto es una broma Cago en dios, que torta me dao Uno fuera Otra fuera Otra fuera Reventao ¿Quieres ir? Estoy reventao Abaja, baja, baja Cúbrete, cúbrete Vámonos Ay, que torta me dao Cago en dios, la adrenalina Necesitamos un coche de cuatro, eh Están reventadísimos, eh Déjame este lado, déjame este lado Cubríme, cubríme Cuidao, cuidao, cuidao Espere, cuidao, cuidao Guantara, guantara Te estoy poniendo venda No, necesito, necesito Que necesito, hermano Necesito Dile que no corras demasiado Tu coche va a tener que tirarlo por ahí Oh, pírate tú, pírate tú Pírate, como pueda Le voy a buscar un coche de cuatro, ¿vale? Vale, vale, pírate ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Quitamos un coche de cuatro ya Pilla, pipa y coche de cuatro ya Pero coche que no sea tuyo, ni de nadie Dale, lo consigo darme un minuto Sígueme Ni eso Ahí escondido Aquí todos agachados Estamos nosotros escondidos Te voy a agachar, vale, mucho arriba de las manos Vale, sí, sin problema Estamos escondidos, estamos en un sitio bueno Escondido y yo A ver, huele un poco a cloaca, pero sí Aléjate, aléjate, bolsa Peor, peor se huele a muerto Voy, voy, voy Creo que tengo una bala en la espalda Vale, yo tengo el coche Bájate el agua Tiene venda guardia Tiene venda guardia ¿Qué pasa? Señor Pusa ¿Dónde estás? Muy bueno, pues Un poco nervioso Un poco nervioso Está hablando, está hablando ahí ¿Qué tal el viaje? Parece que es bastante complicado encontrar Pues Me van a encontrar Parece que todos los medios que está poniendo la policía para que Bueno, para intentar que no pase lo inevitable Parece que no resultó efecto Parece que tu queridísimo amigo Conway Ha vuelto a fallar Estoy seguro que Conway me estará buscando ahora mismo Con el resto de la malla Igual que hicimos con el resto de compañeros Yo también, estoy seguro Que este estará buscando Me ha puesto mi vida Ya está tanto buscando que Te voy a dejar salir con vida Para que le mandes un mensaje Así que escucha con atención Porque no quiero demorar más esto Que ya bastante jaleo nos habéis dado Adelante, te escucho Esto es especialmente Para el superintendente Conway Un millón Es poco dinero Para el precio Que está poniendo por la cabeza De quien ya sabe Que deje de hacer el puto imbécil A ver si va a despertar Una bestia Que no quiere que despierta Grábetelo en la puta cabeza ¿Vale? Porque ese va a ser el puto mensaje Que se le vas a dar Fíjate bien Lo voy vestido Te lo preguntará Listo Acabar con él Entra, entra Ya estamos, ya estamos Jodos Subilo, rápido, 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 rápido. O الفito